¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Vamos con el grupo de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. No te olvides, salva una vida en la calle. Tienes un lugar, tienes una casa donde estás siempre ahí, completos de problemas. Por ahí, de repente, si tienes un lugarcito, si alguien, si tienen buen corazón y no maltratan animales, porque hay gente que tiene animales para tenerlos tirados en la azotea, todos flacos, golpeados, o también para desatar su ira, como vimos una vez, en una casa de gente de plata, les dan animales caros para que los pateen, los golpeen y se los vuelven a devolver. Es lo más triste. ¿Cómo animales no habrán matado así? Pero igual terminan ellos totalmente enfermos, jodidos y en desgracia. Porque esa gente que mata, destruye animales, termina los condiodolores más fuertes, enfermedades dolorosas por maldragos. Así que, salvemos una vida, defendamos a los animales, son alebrijes, son ángeles en el cielo, en la tierra, para poder protegernos. La salud acá, con el favor de Dios, la bendición. Yo, hasta el día que Dios me permita, seguiré salvando animales, seguiré agarrando gatitos, buscándoles casa, esterilizando primero, poniéndole su vacuna, su antipulgas, así estoy. A veces me he ganado mis arañones, pero igual, sigo en la batalla. No voy a parar. Vamos ahora sí, amigos de Aries. Aries, en este momento, sale el 7 de bastos. Batalla, pero batalla de qué, cosecha de qué. Acá sale como que alguien está tratando de acercarse a ti, pero ten cuidado, porque es una persona que tiene sentimientos entre buenos o malos. Es como que es alguien mayor que se te quiere pegar. No te lo recomiendo mucho, porque lo veo muy pasional con quien podrías tener un problema legal o litigios o papeles. Entonces, Aries, alerta, piénsalo bien. Es como que aquí, el 2 de espadas, te habla como que hay papeles también o documentos. No sé si es una herencia. De repente, tienes un trámite que hacer por el lado. Has perdido una familiar. Estás con los trámites engorrosos de ese dolor y esa pena. Pero veo como que es un día donde vas a estar de un lado para otro. En la salud, no te veo muy bien. No sé si has sufrido de algún tipo de estrés, golpes. Cuidado, ¿quién se te acerca? Porque veo mucha carga negativa, Aries. Vamos con Tauro. Tauro, en este momento, sale el 6 de oros. Sale, cuidado, robo. Robo, robo, robo. Este es robo, asalto. O alguien está diciéndole, oye, mira, este vive acá. Él no está a estas horas. Cuidado con la traición de alguien, porque quieren, de alguna forma, hacerte algún tipo de maldad. Y tiene, esto es negocio, esto es trabajo, algo nativo de Tauro. Cuidado con tu trabajo, cuidado con tu negocio, cuidado con el dinero, porque tienes una tendencia que hoy día, hoy día, de todas maneras, haya algún tipo de susto muy grande. Pero es gente que tú conoces. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis Bastos, en la de copas. En la de copas, por lo tanto, siempre habla de sentimientos, amor, salud, buena estrella, pero también habla de caprichos o también algún tipo de decisión que pueda terminar en ruptura, en pleitos, en desgracia, en activo de Géminis. Cuidado en la de copas y la torre. No es bueno. Se cae la salud, se cae el matrimonio, se cae el sentimiento. En algo estás que no está bien y que podría ser peligroso para ti. ¿Qué estás haciendo? Acuérdate. ¿Dios o el diablo? Tú decides, pero no puedes decirle, ay, sí, estoy haciendo estas cositas malas, pero, ay, Diosito, yo creo en ti. No puedes jugar con ambos. Así que te estás inclinando más para la oscuridad. Mucho cuidado, Géminis. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer, Cáncer. Sale la justicia, la sota de espadas y el dos de copas. Cuando sale esta carta, el dos de copas, marca claramente como que hoy día sí es un día de toma de decisiones importante, nativo de Cáncer, pero es necesario que tengas cuidado con cierto familiar, hermanas en especial o familiares cercanos que te rodean, que pueden traerte mucho disgusto o mucho malestar. Cuidado entonces porque veo como que quieren fregarte en el lado sentimental, quieren verte sola o solo o quieren complicarte la vida. También mucha ambición económica, mucha ambición económica que puede venir en camino para ustedes. Así que, alerta. Justo cuando estoy leyendo, ahí está mi gatita queriéndose llevar las cosas. Es una mujer, de todas maneras, como que ahí, de metiche, de metiche ahí, tratando de incomodarte o querer saber de todo de tu vida. A ellos no les va bien, son infelices, quieren fregarte a ti. Cuidado, Cáncer. Bien, ahora sí los dejo, cuídense mucho. Citas privadas con Amatista al 99628-8415. Casi la que pese. Casi la que pese.